muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de araishimoba daros la bienvenida si os acabáis de suscribir al canal y si sois la gente de siempre la gente habitual un fuerte abrazo un fuerte saludo pues nada seguimos aquí escalando hacia el siguiente objetivo no que son esas 50 estrellas pero ya os digo que un horario mítico es muy difícil en solo q no por el nivel sino todo lo contrario por lo mala que es la gente top 1 se ve en 1630 mdr eso no tiene si ves a alguien en tu equipo que tiene tropecientas mil partidas de asesino no quieras coger tú la jungla con 224 partidas la verdad que no sé me empiezo a saturar ya un poco porque estoy viendo que creo que lo comenté en el otro vídeo no que el nuevo rango es un rango más no es no tiene absolutamente nada de dificultad porque es una una sube gano una subo una estrella pierdo una pierdo una estrella no creo que lo comenté no que lo más justo bueno eso no no pinta mejor que el saber vamos lo lo que yo creo que sería lo más justo ideal para que haya un emparejamiento sistema de ligas digno vale la gente que si jugaste y sea en wild rift en wild rift iba todo por bueno todo no es decir cuando ya empezabas a subir iba por puntos entonces si tú ganabas ganabas por poneros un ejemplo yo que sé 15 puntos si tú sigues con la racha de victorias sigues ganando 15 puntos pero si tú empiezas a perder perder cada vez ganas menos puntos entonces cuando tú ya muchas partidas perdiendo en vez de ponerle una victoria ganar 15 puntos pues ganas 5 4 o 3 entonces la gente mejor que más gana más puntos conseguía y la gente peor menos puntos con la con lo que esa gente os estancaba o se iba para abajo y la gente digamos buena subía no pero con este sistema es muy complicado 9.000 partidas de mago esto es otra no 9.000 partidas de mago y le quita el mago no sé qué jugar la verdad no sé qué jugar muy bien me puedo contestar yo mismo pero es que yo os digo llevo todo si es que son todas las partidas así eh creo que creo que las únicas partidas de nivel que he jugado en mítico honorario si fueron las primeras no la de la que subí contra el johnson y y otra más eh todo lo demás es no sé innombrable pues nada eh si es que vamos no ves que ya estoy a mitad de nap es que he puesto lo de la traducción lo de la traducción automática porque cuando escriben los ucranianos no me entero de nada mira y hanabi leyenda vamos esto me lo he visto ya me lo he comido ya en otras partidas y yo creo que no no debería de ser no yo pensaba que mítico honorario sería un rango exclusivo con el que solo jugarías con gente de mítico honorario pero ahí tenéis un leyenda la explicación de esto es o sea el dúo es el vale eh entonces me imagino que el vale será mítico 5 su amigo será leyenda vete a saber imagino leyenda también pero yo creo que esto lo tienen que cambiar esto no se tendría que poder hacer vamos vamos legend in glorious increíble me coge a la pulapu porque me me divierte y a modo de jugar contra glue yo creo que está bastante bien muy bien muy bien venga que tú puedes chaval claro que sí rompe las bolitas vamos uuuh que divertido venga que ya me tienes le he puesto venganza porque veo que las partidas te coges a la pulapu y vamos eres un pelele no eres como una piñata te tiras te tiras a hacer la jugada y tu equipo se queda mirando entonces creo que venganza es aquí lo más aunque la pulapu con parpadeo es teóricamente lo mejor pero yo creo visto visto lo visto como está el juego venganza venganza para todo que bueno eres madre mía que bueno es este tío dios mío no se escapa dale mira la primera uuuh está la cagura ahí vaya hagan sus apuestas pues nada ya no hace falta está a nivel 3 el tema es que para matarlo un combo tengo que pokearlo primero no puede transformarse venga espabilado la verdad es que le estoy me está gustando mucho hostias jajaja jajaja y donde vas a tirar el gancho jajaja y donde vas a tirar el gancho jajaja es español jajaja call down de la ulti pero vamos es que no se entera esta gente tío pues muy bien si es que no no yo no entiendo esa obsesión por los magos eh pillarse el mago y esta en una partida de 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 mítico honorario con dos magos y sin un tanque es que es que te matare otra vez a uno bah ah demasiado lejos la pulapu tiene una cosa buena contra glue y es que con el hacha sangrienta cuando está transformado le pegáis y os curáis enteros venga ven aquí zardo ah se me ha movido se le escapa buenísimo el combo esta probando si hay mas con la pulapu pero la mejor sin duda para mi es la que juegan en el en el competitivo ¿no? que es la de hacha sangrienta y al resto tanque voy a hacer esto por por prevenir un poco ¿no? es que he visto gente que lo juega con el golpe del cazador y casi full daño pero es que el hacha sangrienta es demasiado buena para para la pulapu para no ponérsela vamos quieto hurre pero fijaos lo que es esto eh jugando aquí en honor una hanabi un vale un gord un leyenda está muerto uy en toda la cresta la verdad es que la pulapu está muy muy roto ay ¿dónde vas? pero me gusta más esta skin eh la de temporadas de esa el bárbaro es o el vikingo lo que sea es horrible también os digo he visto hay una survey de osea una encuesta de estas para una collector de la pulapu y la verdad es que están todas muy guapas entonces ¿dónde vas? mierda me voy a meter la ulti no bueno se la queda torcido el tiro uh se ha muerto uh mira lo que se cura jaja 6 segundos para la ulti espérate que voy otra vez vamos venga carroña osea si a gusto eh también os digo si os sale el early mal con la pulapu la lleváis clara vaya vaya va mierda ojo ya segundos ups una mierda me me cito joder no me he dado tiempo que pena pero vamos eh pero vamos eh ya la verdad es que me da ya me da igual ver ganar el partido ya me me ha empezado a tomar las partidas a risa porque mmm es un clásico eh troleas ganas la partida jugas en serio la pierdes así que de todos modos aunque esté troleando juego la partida en serio igualmente venga pero atácale que está solo quietecita supongo que tiene la ulti no lo va a matar para estas partidas de mierda la verdad es que funciona eh funciona de 10 no porque todo el mundo se come la ulti nadie te hace counter pero creo que se puede ganar esto eh por el por el Julian más que nada mira voy a mincitar ya muérete ostias yo creo que esa ulti tenía que atravesar la pared también eh mira que se muere vamos me tienta a pegarle eh pero es que está detrás del azul ah que pena osea he respetado eh no lo he matado yo esperaba que se bajara para tirar la ulti apártate eso es lo que está roto porque si le pegáis a las bolitas esas se cura entero pues efectivamente es que luego también es que esta gente solo le gustan los héroes eh ese tipo de héroes no hanabi gord bexana zilón etc no pueden jugar héroes del meta por lo menos no he metido a la janavi nada pero es que es que lo que no tiene sentido es que este un leyenda que vete a saber si es un leyenda 5 que un leyenda 5 es como un épico en un emparejamiento un emparejamiento de mítico honorario es que no tiene sentido ninguno mira que te vas a llevar español nada se escapa que maravilla los numeritos pero os digo no falla eh toda esta gente tan troll y que tiene un perfil tan bajo es que siempre escogen los peores héroes una mierda me ha stuneado vamos me gusta este mote eh joder macho ven aquí que te la vas a llevar donde vas español no tiene la cagura me ha tenido que apartar vamos vamos pero yo más de lo que estoy haciendo aquí con parpadeo lo hubiera matado pero yo creo que es mejor venganza eh mmm lo juego de las dos maneras y para partidas así tan asquerosas incluso teniendo un tanque lo veo mejor porque luego también un ADC en late fedeado o medio fedeado sin el venganza no os lo cargáis ni de coña vamos mira el caramelito de más hurre me tienta a tirarme ahí en medio de todo espero que se muera Julián claro que sí pégale fuerte a ver si lo matas jajaja mierda se la han llevado no me lo puedo creer que vayamos a ganar la partida dios mío pues ahí está la victoria fijaros esto es mítico honorario dos magos sin tanque y un leyenda es que cuarenta y dos estrellas tío es que es una vergüenza mira y el premio gordo no desde luego aquí me la ha rifado eh me ha gustado pues que mira fijaros ahí está el problema el puto leyenda bronce 4 con 0 pues ahí tenéis una nueva partida ya ves lo potente que está lapu lapu y con ganas de esa collector que nos enseñan algo más así que nada como siempre no olvidéis dejar vuestros me gusta vuestros comentarios os suscribíos al canal si es que aún no estáis suscritos y nos vemos en el siguiente vídeo no